Flaca No me claves tus puñales Por la espalda tan profundo No me duelen, no me hacen mal Lejos en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban, quedaron? Entre no me olvides me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió un alagir Y a volver al hogar para poder comer Flaca No me claves tus puñales Por la espalda tan profundo No me duelen, no me hacen mal Lejos en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban, quedaron? ¡Gracias! 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 Te busco entre mis lados y no sé qué hacer para remediar el mal perdimos por no querer cambiar El sol desata una guerra entre los dos porque ya no brilla más se apaga cuando vos me miraras Nada que hablar ni parar me va a soñar me iba a soñar, me voy a amar El ruido mató en silencio, mi cuerpo mataba con sieras Quiero amarme ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, morirnos por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, morirnos por las calles sin parar La lluvia de mis rostros nos empapó Y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar, caminar nena sin poder hallar Una respuesta del amor Nada que hablar ni para dar No, 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 me vas a amar Te voy a odiar Me río bajo el silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar Pero qué difícil, nada que hablar, ni para dar Me vas a odiar, te voy a amar Te quiero más en silencio, mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 De aquí, de allá, de todo el mundo, no tengo dueño, no soy tu esclavo, un poco tuyo y de todo el mundo. Soy vagabundo, siempre me paso, de aquí, de allá, de todo el mundo, no tengo dueño, no soy tu esclavo. Un poco tuyo y de todo el mundo. Que no me atrape lo hundano. Si prefiero no estar quieto, que no me pongan en un aprieto por algo que no está en mi mano. Que no interrumpa lo cotidiano, mis pensamientos. No me llores. No me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano, intentalo mi niña, quiero verte reír. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Tú, estás dormida, y yo te abrazo y siento que respiras. Yo, con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por el segundo de tu cuarto doy el mundo ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado más valido El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por el segundo de tu cuarto doy el mundo ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El mejor carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado más valido Y el comandante de tu parte de adelante Soy el soldado de tu lado más valido Y el comandante Solo estoy solo y estoy buscando Esa alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien a quien recordar de memoria Cuando estoy de viaje Cuando estoy muy lejos Sí, soy un vagabundo Camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa A alguna casa Para encontrar esa princesa vampira Que respira Que respira Y me mira ¡Gracias! 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 Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer pero olídame que nadie te haya amado ya estás otra vez, déjame, que yo no tengo la culpa de verme caer, si yo no tengo la culpa de ver que entre los tierras estás y no dejas aire que respirar entre los tierras estás y no dejas aire que respirar déjalo ya, no seas membrillo y permite pasar, y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar déjame, que yo no tengo la culpa de ver que caer, si yo no tengo la culpa de ver que entre los tierras estás y no dejas aire que respirar entre los tierras estás y no dejas aire que respirar ¡Oh! 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 Estás Y no dejas aire Que respirar Entre los tierras Estás Y no dejas aire Que respirar Transfusión De magia pura para el corazón Rímel de miel Para corregir La tristeza Tratumental Para marcarse la imaginación Tragos de luz Para alegrarse la vida Televisión Para borrachir la transmisión Revolver Revolver Para la rubleta rusa Y no sé tú No sé tú Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure ¿Te alivie Que te alivie Y no sé tú Ve en la luz ¿Te alivie? ¿Te alivie? ¿Te alivie? ¿La mi? ¿Te alivie? de la transmisión Revolver sexual para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad no se echa en el Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me curé Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me curé No hay nada que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda amar Que no pueda soñar No hay nada que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda ser No puedo soñar No hay nada que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda amar No puedo soñar No hay nada que pueda perder ¡Gracias! Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un coco, ya que es el loco Y ves a una niña disimular Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, este cocodrilo Ha sido tú la que me dio el molisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Yo no hago más que mirando al espejo Que yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático, un poco maniático Ya de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Y todos los días me escriben mi carta Y todos los días me escriben mi carta Me mando a mi casa y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, cojodrilo Ha sido tú, la que me dio el molisco Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, la que me dio el molisco Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú ¡Suscríbete al canal! Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ábrete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos, mi mariposa de amor Mira estos celos, me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, mi mariposa de amor Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 amén No, 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 no. Una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, y a nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama. Nena, no te peines en la cama. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama. Que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama. 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 No te peines en la cama.